en el día de hoy vamos a tratar un tema sobre el que seguramente muchísimas veces hablamos de hecho yo hace un ratito he ido a la peluquería a cortarme el pelo y al terminar pues he estado allí comentando con las peluqueras pues este tema del que vamos a hablar hoy pero como todo en esta vida pues casi nunca hablamos realmente de este tema con la profundidad o el sentido que se merece y este tema es nuestra alimentación y cómo influye en nuestra salud la pregunta en este caso sería por qué alguien en su sano juicio pues comería algún tipo de alimento que pueda dañarse su salud si no lo piensas mucho pues la respuesta la verdad es que es bastante sencilla y es sencillamente porque vivimos en una sociedad en la que digamos que se rinde culto al hedonismo alimenticio con un mantra que seguro que has oído mogollón de veces que es la vida es corta y quiero disfrutarla el problema es que ese enfoque superficial lo que está haciendo es evitar comprender de forma más profunda y vital lo que realmente significa alimentarse hoy quiero que exploremos juntos no sólo la lista de los 10 alimentos más perjudiciales para nuestra salud sino también que pensemos un poquito más en por qué nuestra relación con la comida es tan complicada y en muchísimas ocasiones tan contradictoria hoy voy a intentar no señalar a nadie o crear ningún tipo de tabú alimenticio sino que mi intención es invitaros a que reflexionéis de una manera más profunda sobre cómo comemos y qué es lo que comemos la verdad es que muchísima gente sobre todo la gente joven no nota mucha diferencia en digamos en su vida diaria si come bien o si come mal y esto seguramente es gracias a su juventud pero conforme nos hacemos mayores esta perspectiva va cambiando y vemos que hay cosas que sí que nos afectan y intentamos evitarlas y hay cosas que no nos afectan en absoluto y que seguimos abusando de ellas e incluso cosas que sabemos que nos afectan ocasionalmente las consumimos porque nos producen digamos un pequeño placer pero en la alimentación realmente no se trata sólo de prevenir enfermedades o de no encontrarse mal sino que también se trata de nutrir cada célula que compone nuestro cuerpo y comprender que lo que estamos comiendo se va a convertir en parte de nosotros en parte de nuestra esencia en lo que somos física y mentalmente también es importante darnos cuenta de la gran desinformación que existe hoy en día en el campo de la alimentación y aunque vivimos paradójicamente en la era de la información realmente nunca ha sido más difícil diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira en este mar de datos contradictorios recibimos constantemente un bombardeo sobre haz esto o no hagas aquello pero pocas veces se nos explica los principios fundamentales que son los que rigen la relación entre nuestra alimentación y nuestra salud la salud realmente no podemos considerarla un enigma muy complejo realmente es muy sencilla y lo mismo pasa con la nutrición el desafío no es memorizarse una lista de alimentos prohibidos y de alimentos beneficiosos de lo que se trata realmente es de comprender los mecanismos que determinan el por qué algunos alimentos nos benefician y el por qué otros realmente nos están perjudicando juntos podemos entender los misterios de nuestra dieta y tomar decisiones más conscientes que no solo prolonguen nuestra vida sino que también la enriquezcan el primer alimento del que quiero hablaros es de uno que seguro que te resulta muy familiar y que está seguro en la cocina de tu casa que es el pan blanco muchos estaréis pensando ahora que pues claro que tengo pan en casa pan blanco y aquí es donde seguramente has oído hablar alguna vez de que el pan blanco no es bueno para la salud que es mejor tomar pan integral pero cuidado es realmente el pan blanco tan malo y el pan integral tan bueno los dos panes provienen realmente del mismo cereal el trigo la diferencia que podemos encontrar entre ellos radica simplemente en el tipo de procesamiento que se les practica para llegar al pan blanco que puede ser un poquito más procesado y al que le quitan toda la fibra y seguramente un mogollón de nutrientes y el pan integral que está un poquito menos procesado al que le han dejado el salvado y que se presenta como una opción un poco más saludable pero vamos a ver un poquito más en profundidad si realmente hay tanta diferencia entre el pan blanco y el pan integral el primer dato en el que nos tenemos que fijar es en el índice glucémico que nos indica lo rápido que cualquier alimento se convierte en azúcar en nuestra sangre el pan blanco tiene un índice glucémico que puede variar según el tipo de pan blanco entre 70 y 90 mientras que el pan integral tiene un poquito menos y se sitúa entre 55 y 70 dependiendo también del procesamiento y de la cantidad de salvado que tenga ese pan integral como vemos los índices glucémicos se solapan en 70 y así podemos encontrar panes integrales que tengan un índice glucémico de 70 y panes blancos que también tengan un índice glucémico de 70 a mí esto me parece sorprendente ya que lo convierte en que puede realmente haber una diferencia mínima entre estos dos tipos de panes y cuando nos vemos buscando alimentos con un bajo índice glucémico pues realmente lo que deberíamos buscar son cosas como carne, aguacates, nueces o grasas saludables que eso sí que van a tener un índice glucémico muy bajo y si hablamos de la fibra presente en el pan integral pues realmente lo que nos encontramos es que la fibra del pan integral o la fibra del tigo o el salvado de trigo pues es una fibra insoluble y realmente la fibra más interesante para nuestro microbioma o para las bacterias de nuestro intestino es la fibra soluble y cuál sería la alternativa a una buena fibra soluble pues evidentemente las verduras que sí que son ricas en fibra soluble y nos van a aportar esa fibra soluble que el pan en ninguna de sus variedades ni integral ni blanco van a poder hacer y ahora es cuando alguno de vosotros le va a dar un patatus porque se va a dar cuenta de que el pan está compuesto de algo que se conoce como almidones o fécula y que estos almidones supuestamente nos ofrecen energía de liberación lenta pero realmente esto no es así ya que los almidones se descomponen con mucha rapidez la misma amilasa que se encuentra en la saliva en nuestra boca no va a tardar ni un segundo en iniciar la descomposición de estas cadenas de glucosa liberándolas en nuestro torrente sanguíneo porque realmente el almidón no son más que cadenas largas de glucosas enlazadas una detrás de la otra en cuanto esto entra en contacto con la boca con la amilasa la amilasa empieza a cortar esas moléculas de glucosa y las va a liberar en el intestino que se absorberán muy rápidamente como veis no se trata solo de elegir entre el pan blanco y el pan integral como si uno fuese el malo y otro fuese el bueno sino de entender que hay realmente dentro del pan y cómo puede llegar a interactuar en nuestro cuerpo la pregunta sería el por qué seguimos creyendo que el pan blanco es el malo y el pan integral podría ser el bueno o saludable para nuestra dieta y realmente esto es porque nos han inculcado de alguna manera que el pan blanco no contiene fibra y que el pan integral contiene la fibra que va a hacer que digamos el almidón se libere de una forma diferente y realmente esto es así pero la diferencia no va a ser tanta como pensamos digamos que no hay una diferencia drástica entre cómo eleva el azúcar en sangre el pan blanco y cómo lo hace el pan integral la realidad es que ambos la elevan muy rápidamente y que nos debe hacer pensar esto pues la próxima vez que alguien te dé a elegir entre pan blanco o pan integral pues puedes poner entre paréntesis la parte de blanco o integral y quedarte simplemente con que es pan ya que las propiedades nutricionales al final son más parecidas de lo que pensábamos por otra parte el trigo y los cereales siempre se han considerado unos alimentos muy alergénicos lo cual unido a su capacidad para inflamar y perturbar nuestro intestino nos puede hacer reconsiderar si incluirlo o no en nuestra dieta también me gustaría apuntar para acabar ya con este tema es que hay cereales que no han sido alterados por la mano del hombre y que nos pueden ofrecer una alternativa un poco más saludable son los cereales antiguos como la espelta o el centeno que consumidos en su forma integral representan una opción un poco más saludable gracias a una digestión más lenta y a un menor impacto sobre el azúcar en la sangre también debemos enfrentarnos a otro problema que presenta el pan que es la presencia de gluten que aunque realmente eliminar el gluten de la dieta pues parece ser beneficioso para muchísima gente es importante entender que el problema no se limita solo al gluten el trigo moderno hibridado y cultivado con sustancias como el glifosato nos plantea algunos desafíos importantes para nuestra salud para acabar con este dilema entre el pan blanco y el pan integral deciros que deberíamos ser un poquito más críticos con lo que comemos no solo por el nombre o por la fama que puede haber alcanzado un alimento sino por su verdadero impacto para nuestra salud el conocimiento de estos aspectos será muy importante para tomar decisiones que realmente nos beneficien más allá de creencias populares o mitos vamos a hablar ahora de esos alimentos que nos encontramos muchas veces en los desayunos de los hoteles y que son considerados como los pilares de la salud y he hablado de los hoteles pero mucha gente también tiene esta consideración cuando se hace el desayuno en casa ese desayuno saludable a base de zumo de frutas y cereales azucarados esa es la imagen más tópica de un desayuno saludable ese desayuno ya os digo que os lo vais a encontrar directamente en buffets y restaurantes y es promocionado como el inicio perfecto del día seguro que todos podemos imaginarnos la escena un gran vaso de zumo de naranja cereales con leche desnatada tostadas con mermelada y como no el café con azúcar o café con leche incluso con azúcar este sería seguramente el desayuno más estándar que podemos encontrar en cualquier sitio y seguramente te lo venderán como que es muy sano porque tiene un bajo contenido en grasa pero aquí es donde se encuentra el intríngulis de la cuestión pues realmente en este caso y este desayuno que os he nombrado hace un momento no debería ser la grasa la que debería preocuparnos la creencia de que este es un desayuno saludable siendo finos podríamos decir o intentando ser benévolos podríamos decir que simplemente pues es un malentendido si analizamos los carbohidratos que encontramos en este desayuno estándar que os he presentado antes pues realmente vamos a ver que hay un exceso de carbohidratos hablamos de más de 130 gramos de carbohidratos una cifra que dobla lo recomendado para un día completo si realmente estás intentando perder peso reducir la inflamación si padeces diabetes o resistencia a la insulina pues realmente deberías huir de este tipo de desayunos pero también podemos ahondar un poquito más en el tipo de azúcar que estamos ingiriendo porque realmente no todo el azúcar es igual hay diferencia entre la glucosa y la fructosa y en este caso es muy importante la glucosa por sí misma pues puede elevar los niveles de azúcar en sangre pero es que la fructosa lleva este problema a otro nivel el azúcar presente en cantidades importantes en este supuesto desayuno saludable y en todos estos productos procesados pues como es el azúcar el zumo de naranja que lleva mucha fructosa pues esta fructosa es procesada exclusivamente por el hígado lo que lo va a llevar rápidamente a padecer enfermedades como el hígado graso no alcohólico párate a pensar en cómo numerosas culturas que basan su alimentación en los almidones y lo han hecho así durante siglos realmente no se han enfrentado a enfermedades crónicas como lo hacemos hoy en día que es cuando la fructosa ha entrado en escena así que cuando te paras a pensar en este desayuno te das cuenta de que la fructosa está probablemente en el corazón mismo del problema no sólo estamos hablando de una carga excesiva de carbohidratos sino de un tipo específico de azúcar que actúa casi como el alcohol en nuestro cuerpo pero sin el efecto embriagante pero sí con todas las consecuencias negativas así que la próxima vez que te presenten este supuesto desayuno saludable recuerda que no sólo se trata de elegir entre dulce y salado sino de entender lo que estos alimentos hacen en tu cuerpo y aunque la tentación de seguir la tradición pueda ser fuerte especialmente cuando se trata de alimentar a los chiquillos pues es importante ser conscientes de que lo que se considera un desayuno ideal va a necesitar una revisión en profundidad la salud de nuestras futuras generaciones puede depender de las decisiones que tomemos hoy a la hora de enseñarles a lo que es bueno para desayunar viajemos ahora al mundo de la comida rápida pues que en términos de grasas, proteínas e hidratos de carbono la comida rápida realmente no se va a diferenciar mucho de lo que se recomiendan en las guías alimentarias realmente nos están intentando vender la idea que no es peor de lo que podríamos considerar una comida normal que podríamos comernos en casa sin embargo, este asunto es un poco más complejo cuando miramos las diferencias entre la comida rápida y la comida real la verdad es que podemos encontrar diferencias notables la comida real se destaca no solo por su riqueza en nutrientes sino también por su contenido en enzimas, fibra y elementos esenciales para nuestra digestión y nuestra salud general la comida real contiene todo lo que necesitamos para su propio proceso de descomposición y absorción es un pack completo que ha diseñado la naturaleza para que nos nutramos y nos proporcionará vitaminas, minerales, enzimas para que los alimentos puedan convertirse en energía y en componentes vitales para nuestro cuerpo la comida rápida en su preparación se elimina o destruye gran parte de su valor nutricional incluyendo los enzimas lo que queda es un producto lleno de azúcares productos químicos e incluso hormonas el azúcar se añade no solo como un edulcorante sino como un sustituto del sabor que pierden los alimentos al eliminar los productos naturales los productos químicos se van a introducir para simular esos sabores perdidos y el uso de los ingredientes más baratos posibles va a garantizar una abundancia de las peores sustancias posibles incluidas hormonas la comida rápida por muy asequible que sea nos lleva a ciclos de picos y caídas de los niveles de azúcar en sangre la comida real más rica en proteínas grasas saludables, en fibra nos va a asegurar una liberación lenta y constante de la energía lo que va a hacer que estemos satisfechos durante más tiempo por el contrario la comida rápida con su alto contenido en azúcares y almidones procesados va a provocar picos muy rápidos de niveles de azúcar en sangre seguidos de caídas de ese mismo azúcar en la sangre lo que nos va a dejar hambrientos y buscando más comida cualquier cosa que elegimos comer no solo va a afectar a nuestra salud inmediata sino también a nuestra salud a largo plazo la comida real nos ofrece grasas saludables poliinsaturadas por ejemplo en el pescado saturadas por ejemplo en la mantequilla y monoinsaturadas en la carne el aceite de oliva y los frutos secos la comida rápida en cambio está dominada por aceites vegetales procesados que están muy lejos de ser beneficiosos para nuestra salud conocer todas estas cosas puede hacer que tomes una decisión un poquito mejor la próxima vez que decidas dónde vas a comer y elijas lugares donde se coman alimentos verdaderamente nutritivos y beneficiosos la elección entre la comida rápida y la comida real la comida rápida y la comida real es una decisión simplemente sobre el tipo de vida que quieres llevar y el estado de salud que quieres mantener si este episodio te está proporcionando conocimientos podrías dejar un comentario majo me encantará leer tus experiencias o cualquier cosa que quieras decir y si aún no te has suscrito pues ya sabes le das al botoncito y te suscribes y así no te perderás ningún consejo sobre cómo vivir una vida más saludable y más y y Gracias por ver el video.